Tía querida, ¿cómo estás? Hoy, otra cerveza mexicana, artesanal, fregona, nada más para ti, para mí. Así es, tía, y es una cerveza de temporada que sacó la cervecería refrán de quienes ya hemos platicado mucho, de quienes hemos probado el resto del catálogo que tienen que, sinceramente, es delicioso, y que son de Tamaulipas, querida tía. Pero ahora lo que vamos a probar es una Fruit Beer. Mmm, si tú eres de las tías a las que le encanta comer en la mañana frambuesas con su avena, ponerle frambuesas a su licuado, ponerle frambuesas al cóctel, mmm, seguramente esto te va a gustar. Yo no la he probado, pero ahorita la voy a probar junto contigo para decirte si sí o si no. Y su etiqueta, sinceramente, es muy diferente a todo lo que ellos ofrecen. Esta solamente dice greca, pero tienes que notar este dibujo o ilustración de abajo está precioso, porque son dos lúpulos y en medio una frambuesita. ¿Viste qué linda? Y si te estás preguntando de qué va esto, bueno, está hecha como cualquier cerveza, con su agua, lúpulo, malta, esta lleva trigo, pero también tiene frambuesas naturales. Y en la descripción que ellos dan en la página, tú puedes ver que solamente nos mencionan que es una cerveza, pues, de temporada, es como te comenté una Fruit Beer, y que está bendecida con las características de una cerveza clarita, pero adicionada, fortalecida, enriquecida y vitaminada con las frambuesas naturales. En el color podemos ver que es como un anaranjadito. Yo, sinceramente, me esperaba que fuera una cerveza roja, pero no, no lo es. Es como un anaranjado tirándole al cobre, está muy interesante. Es ligera, es limpia. Su espumita está como delgadita, pero bien formadita. ¡Uy! Y en aromas está bien presente la frambuesa. No creas que es invasiva, no creas que es un chicle bubaló de frambuesa, no es así. Es una cosa sutil en el que sientes una frambuesa natural, no postiza, como cuando las muerdes y también te llega el aromita, es así. Pues vamos a probarla. Esta es la greca fruit beer de frambuesa o de raspberry, hecha por cervecería refrán de Tamaulipas. ¡Saludcita! Tía, ¿te está gustando este cotorrock? Dale click acá para que te suscribas a mi canal y si quieres, puedes activar también la alarma para que juntas sigamos echando la copita bien a gusto. ¡Salud! ¡Qué simpática está! ¡Qué rica! Tía, si tú eres de las tías que están apenas empezando en las cervezas, esta te va a encantar. Vas a sentir la acidez de las frambuesas, pero no es invasiva, no te va a llegar hasta acá, no, al contrario, es fresca, tiene una textura muy ligerita en paladar y tiene una ventaja muy linda. Ese saborcito que te queda de frambuesas, sí es como de frambuesas naturales. Y eso, querida tía, es un gran acierto, yo sé que te va a encantar. No tiene un amargor fuerte, casi siempre las fruit beers procuran atenuar un poquito el amargor para que luzca finalmente la fruta con la que fue hecha, con la que fue adicionada. Y esta no es la excepción, está padrísimo. Es tan ligero su amargor que nada más como que le adereza ahí un poquito a la acidez y en tu paladar apenas vas a alcanzar a sentir el asunto de los cereales o de la malta o del trigo. Es muy tenue. Lo que está padre, presente, pero no invasivo son las frambuesas. La sutileza de los sabores de esta cerveza a mí me llevan a pensar que yo quisiera maridarla, pues lo que primero se me ocurrió fue como que un cheesecake, así obviamente con frambuesas. Pero también se me antojan, además de los clásicos como ceviches, mariscos, y también podrías prepararte cosas al horno o de preparaciones que no sean muy condimentadas. Si estás en la veganía total, puedes prepararte tus verduras con poquita condimentación. No te recomiendo tanto el ahumado, especiado y grillado porque sí te podría comer un poquito el sabor de esta cerveza. Sin embargo, si eres de sabores como de que los preparas a la mantequilla, les das una salteadita leve que te haces una sopa crema también como de champiñones. ¡Qué rico! Y siempre va a ser una gran idea combinarla con el rey de la gastronomía mexicana, que es el maíz. Todo con maíz. Si te vas a comer el esquite, sí. Si te vas a comer el sopecito, también. Si te vas a hacer el taquito dorado, también. El tlacoyo. Es más, hasta para tamalitos se me antoja. Nomás acuérdate que la regla es no muy condimentados, que no piquen tampoco, porque cuando te pican ya todo te va a saber así como muy picante, te va a lastimar y no. Y además, esta también es como que una cerveza para el brunch. Está deliciosa, está tan rica que tú puedes de verdad sentarte a desayunar con esto. Y no me creas, haz la prueba y luego me escribes y me dices si estuvo bien buena. ¿Dónde consigues esta joya verdadera, querida tía? Pues con ellos. Aquí te estoy dejando taggeada la página a donde les puedes escribir para que te manden las cervezas, porque entregan a toda la República Mexicana. Igual, si tú vives en Tamaulipas, pues no tienes ningún tipo de bronca. Y ya preguntándoles más en directo, ellos te pueden decir quién es el distribuidor en tu ciudad o en tu estado, para que puedas probar esta maravilla. Acuérdate que Greca es una cerveza de temporada. Si te llama la atención, si te late, si tienes ganas de probarla, ahorita es cuando la tienes que pedir. No después, no en Navidad, no al regreso a clases, no, no, no. Es una cerveza de verano 100% ligerita, refrescante, con acidez deliciosa y con este saborcito a frambuesa. Pues que tengas muy bonito día. Por favor, si la consigues, dime qué te parece. Pruébala, prepárate ahí como que unas tostaditas de atún deliciosas. Muchísimas gracias, Refrán, por esas atenciones tan lindas que tienen conmigo y porque siempre nos ofrecen cervezas que no han tenido falla. Todas han estado deliciosas, todas tienen un estilo muy diferente y estas cervezas son para todos. Así que gracias y salud. Yo soy tu tía borracha.